Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a contestar un comentario del buen Fernando en YouTube. Dice, disculpe, quisiera traer productos como discos, mancuernas o máquinas manuales para margar un gimnasio en casa. ¿Tendría que ser persona moral o corro riesgo de que pueda quedar retenida por alguna razón? Primero, vamos a determinar, por ejemplo, amigo Fernando, ¿por qué medio lo quieres traer? ¿Vía aérea o vía marítima? Si es vía marítima, no tienes opción más que ser persona física o moral y estar de alta de perdón de importadores sin contar con un agente banal. De lo contrario ni lo intentes. Si lo quieres traer por vía aérea, en este caso, depende mucho, dices máquinas manuales para margar un gimnasio. No creo que te convenga traerlo aéreo por el volumen y por el peso, porque el flete aéreo es muy caro, la verdad. O sea, no creo que te convenga, pero si vas a tener cosas muy pequeñas, híjole, yo creo que ni discos ni mancuernas, porque el peso te va a comer, el peso te va a comer. Vamos a sacar números, por ejemplo, si una mancuerna de 25 kilos te cuesta 50 dólares, pero si esos 25 kilos te los cobran a 10 dólares, estás pagando 250 dólares nada más de flete aéreo. O una mancuerna de 25 kilos a 10 dólares el kilo y la mancuerna te cuesta 50 dólares, estás de acuerdo que no te va a convenir. Ojo, necesitas revisar qué tipo de productos vas a traer, pero ese tipo de productos, si los mandas vía aérea, va a ser muy caro el flete aéreo. Yo te recomiendo que ese tipo de productos lo mandes vía marítima, aunque no llenes un contenedor completo, te podemos ofrecer el servicio de consolidado, por ejemplo, y puedes meter tu mercancía con mercancía de otros pequeños importadores para que no tengas este problema, va. Y dices, tendrías que ser persona moral, como ya te dije, en este caso yo recomiendo marítimo por el tipo de producto, y sí, a fuerza tienes que ser una persona física o una persona moral, a fuerza tienes que estar dado en el plan de importadores y a fuerza debes de contar con un agente banal, de lo contrario ni te avientes, va. Vamos a ver en este caso que tus productos van en la fracción 95.06.91, artículos para materia de cultura física, gimnasia, atletismo, iría aquí a los demás, por ejemplo, y, por ejemplo, está exento, solo tiene normas 50. Si lo vas a mandar vía aérea, recuerda mandar paquetes menores a mil dólares, un paquete por semana, cuatro por mes, no rebases esa cantidad para que la paquetería no te trabe y no te exige que seas persona moral o no te exija que seas inscrito en el padrón de importadores. Es mi consejo, al final, estás a criterio de la paquetería. También te aconsejo mucho que te acerques a un asesor de comercio exterior, que te acerques con un agente banal, para que antes que vayas a comprar esta inversión y arriesgar tu dinero y no vayas a perder o tener problemas en la aduana, hagas bien la importación. Espero que mi comentario te haya ayudado. Recuerden, somos Logística.